A la incauta de este sueño que necesito amar En un país de hojas cautivas y de flores Descubriré tu otra ama, tu otra ola que Susurra en mi quietud, llovizna e ilusiones Nuestro jardín será un beso Húmedo en lejanías Entre alombras y sedesos Tu sabor de poesía Tu sabor de poesía A la incauta que es también nacida en soledad Es fruto de tu piel, es mar de tu bondad Descubriré tu otra luna bebiendo tu sudor Abriendo las ventanas de nuestro ardiente sol Nuestro jardín será un beso Húmedo en lejanías Entre alombras y sedesos Tu sabor de poesía Tu sabor de poesía Ah, 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 ah Música Un mar, un trozo de angustia ¿Qué se puede decir de mañana si voy? Un niño en tierra, una mariposa muerta Bajo la sombra de un ciprés Todos hemos regalado un llanto, una verdad Una mentira ciega ¿Qué se puede decir de mañana si voy? El paso lento de un anciano herido Nos mira El abrigo de un hombre, el abrigo de un beso No nos dijeron nuestros padres de estas máscaras De ser el abrigo de un sueño, el abrigo del tiempo Y nos fuimos quedando solos Por no saber No nos fuimos quedando solos No nos fuimos quedando solos No nos fuimos quedando solos Todos hemos regalado un velo de sal En un enero perdido, que se puede decir de mañana si voy Las tibias hojas de nuestros cuerpos Las tibias hojas de nuestros cuerpos El abrigo de un sueño, el abrigo del tiempo Y nos fuimos quedando solos Por no saber El abrigo de un hombre, el abrigo de un beso No nos dijeron nuestros padres de estas máscaras De ser el abrigo de un sueño, el abrigo del tiempo Y nos fuimos quedando solos Por no saber El abrigo de un sueño, el abrigo de un sueño Una noche Flores secas Sobre el diván Y en tus muslos los signos del mar Tristes ojos de pan Mejillas, licorium lunar Una noche Acuarelas de eternidad Y en tus muslos la miel del jamás Plumajes Que suelen llover Azules Trinos de piel Ya ves Yo no olvido La canción Que cantabas En la prodigiosa Ciudad Ciudad Del alma Bebo en cielo Y un castillo De coral Arrugado en tu voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una noche Flores secas Sobre el diván Y en tus muslos Y en tus muslos los signos del mar Tristes ojos de pan Mejillas, licorium lunar Ya ves Ya ves Yo no olvido La canción Que cantabas En la prodigiosa Ciudad Del alma Bebo en tu voz Bebo el cielo Y un castillo De coral Ahogado en tu voz Ya ves Ya ves Yo no olvido La canción Que cantabas En la prodigiosa Ciudad Del alma Bebo en cielo Soy un castillo De coral Ahogado en tu voz Ahogado en tu voz Ahogado en tu voz Ahogado en tu voz De coral Ahogado en tu voz Ahogado en tu voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonos en la niñez. El tren, rincón lejano. ¿Dónde ser más humanos? Solos en la vejez. ¿Dónde ser más humanos? La distancia que marchita No vayas a quedar desnuda como el tren. El tren... Coche en tus ojos, ¿dónde? Yacen cerrojos solos en la viudez. Búscame... En los rieles oxidados, en la angustia del pasado, en el tiempo que no fue. Búscame... En los rieles oxidados, en la angustia del pasado, en el tiempo que no fue. Búscame... Debes ver... Debes ver... Debes ver... Debes ver... Debes ver... Debes ver... Debes fajas... Debes ver... Debes ver... Debes ver... Debes ver... Los vitrales de tu piel No lloran cuando llueve Y dibujas la verdad Dormida en el umbral En tus ojos la ciudad se fue Descifrando aves del ayer ¿Cuántos muertos arparán? Despacio entre algas Marineros de cristal Sin dudas, sin trampas En tus ojos la ciudad se fue Descifrando aves del ayer Hoy abrazaré los sueños del azar Y trazaré las líneas de tu mapa Hoy renunciaré a los ojos del mar Y me sumaré al cielo que tú llamas La-la-la-la-la La-la-la-la-la Música Los vitrales de tu piel, preguntan y sudan, las caricias que vendrán, en tardes desnudas. Música En tus ojos la ciudad se fue, descifrando aves del ayer. Música Hoy abrazaré los sueños del azar y trazaré las líneas de tu mapa. Hoy renunciaré a los ojos del mar y me sumaré al cielo que tú llamas. Música Música Una pregunta sobre este lecho habrá querido ser la verdad. Es que las cartas no nos dijeron si era infinita la sombra del mar. Música 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 La vida engendra sobre los techos murmullos de alas y de placer Música 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 De ese río, de ese agua Sábado frágil, en la vertiente de unas alas La ventanilla de los sueños, llora la alba Y aquí en la sala, dos pétalos heridos La tiniebla que ha crecido, porque ayer no desperté Y aquí en la sala, dos pétalos heridos La tiniebla que ha crecido, porque ayer no desperté Y aquí en la sala, dos pétalos heridos Música Sábado frágil, el pez de niebla en tu ventana La maravilla de ese río, de ese agua Y aquí en la sala, dos pétalos heridos Heridos, la tiniebla que ha crecido, porque ayer no desperté Y aquí en la sala, dos pétalos heridos La tiniebla que ha crecido, porque ayer no desperté Y aquí en la sala, dos pétalos heridos 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 En un rincón tus almas Y aquí en la sala, dos pétalos heridos 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 ave de un nuevo canto, la vida, la lluvia, la soledad. La vida es la lluvia, carne de nuestro llanto, la vida, la lluvia, la soledad. La vida es la lluvia, ave de un nuevo canto, la vida, la lluvia, la soledad. La vida es la lluvia, carne de nuestro llanto, la vida, la lluvia, la soledad. ¡Ahora! ¡Gracias! Tarde en el viejo parque Voy buscando hojas para tu niñez La sombra en el muro de un tiempo que se fue Las estatuas y las tristes calles Los párpados cerrados sobre un andén Que destila hijos, recuerdos y querer Ciudad habitada por fantasmas Flor azul que en la distancia Va retratando tu boca Tiene el ritmo del vacío Buscar el eco dormido Para ti La taza de café El asilo de la nada Los granos de arena En un reloj Y su piedad Mi vitral de azucarera Para amar Tarde en el viejo parque En el viejo parque Perdidos follajes Para saciar la sed De beber tu savia Tu silencio Tu ayer Ciudad habitada por fantasmas Flor azul que en la distancia Va retratando tu boca Va retratando tu boca Tiene el ritmo del vacío Tiene el ritmo del vacío Buscar el eco dormido Para ti La taza de café La taza de café El asilo de la nada Los granos de arena En un reloj Y su piedad Mi vitral de azucarera Para amar Ciudad Ciudad Para amar Ciudad 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 Mi vitral de azucarera para amar Altyazı M.K. 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 Hoy me asomé a tu encaje infantil Para beber de tu delirio febril Hoy descubrí tu sentido refrán Tu quimera, tu ser Que se enreda en mis piernas Tu sabor de selva Partida en dos Hoy me asomé a tu encaje infantil Para beber de tu delirio febril Hoy descubrí tu sentido refrán Tu quimera, tu ser Que se enreda en mis piernas Tu sabor de selva Partida en dos Que se enreda en mis piernas Que se enreda en mis piernas Que se enreda en mis piernas En tu casa habitada Por los fantasmas del ayer Te encuentro sola Será que el viejo sauce No presagió No presagió tu buen querer Ni tu bondad Grabada en la sombra En tu casa habitada Por la angustia De saber Que el viento Que el viento Nos llama Descubrí el parpadeo Descubrí el parpadeo De aquella lumbre Que vistió Tu cuerpo De agua Hojas de invierno Son nuestros sueños Que van muriendo En los charcos De un pueblo Y en la lluvia Pasó la hora Se van diciendo Por última vez Te quiero Te quiero En tu casa habitada Por los juguetes Que dejó El tiempo en Tu camino Descubrí la fragancia De anhelar Los ojos que Quieren Herirnos Hojas de invierno Son nuestros sueños Que van muriendo En los charcos De un pueblo Y en la lluvia Asoladora Se van diciendo Por última vez Te quiero Hojas de invierno Son nuestros sueños Que van muriendo Que van muriendo En los charcos De un pueblos Y en la lluvia Asoladora Asoladora Se van diciendo Por última vez Te quiero Que van muriendo Gracias por ver el video.